Buenas tardes. Estos son algunos de los títulos de época en su edición de mañana, sábado 13 de agosto. Es noticia nacional. En la declaración ante la justicia de José López, aquel de los bolsos millonarios en el convento, involucró al parlamentario del Mercosur correntino Alejandro Carlem. El representante de nuestra provincia se despegó e impulsó no sólo el quiebre del Frente para la Victoria del Parlamento del Mercosur, sino que en la sesión de hoy, de esta tarde, que se está llevando adelante en Montevideo, Uruguay, fue el artífice para que se lo expulse a López del Cuerpo. Por estos días, las dificultades financieras que aquejan a muchas provincias argentinas por la baja en el crecimiento de la coparticipación también afectan a corrientes y se dan justo, precisamente, en el momento en el que los gremios solicitan mejoras de tipo salarial. Una de las noticias que se podrá observar mañana en la edición de época es la previa del Congreso del Partido Justicialista Correntino que se realizará en Goya. Se prevé que allí la fuerza dé un posicionamiento respecto a la posibilidad de reforma de la constitución de la provincia de Corrientes. Otra previa que será cubierta por época es la de la tradicional pesca del dorado que se realiza este fin de semana en Paso de la Patria. Además, finalmente se pusieron de acuerdo por las obras proyectadas en la villa turística para las defensas, que costarán finalmente unos 42 millones de pesos. Hablando del interior, Ituzengó celebró sus 152 años de vida con importantes anuncios para dicha comunidad. Quizás las malas noticias lleguen de la mano de las informaciones de policiales. En Empedrado, una banda de maleante asaltó a mano armada a un comerciante y escapó en un vehículo. Un correntino fue atrapado por la gendarmería en la provincia de Santa Fe con 102 kilos de marihuana que llevaba escondido en un doble fondo del auto en el que viajaba. Dos particularidades. Por un lado, se movilizaba con su pareja y sus dos pequeños hijos. Y la otra particularidad es que llevaba la droga escondida en una suerte de piñatas. Desde la fuerza, piensan que usaba su familia y esta modalidad para tratar de pasar desapercibido. Hoy fue tema principal en la etapa de Diario de Época. La muerte también en la provincia de Santa Fe del posible sicario que acribilló a balazo a un trabajador en la localidad Correntina de Esquina. Para los investigadores, la muerte de este sicario se trata de un asesinato. En el plano deportivo, tras las lamentables situaciones que envolvieron a jugadores de la Liga Correntina de Fútbol, entre ellos un juvenil, quienes chocaron contra los muros de las canchas, hoy el club Lipton empezó con la demolición del suyo. Por supuesto, el pase a semifinales desde el Potro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la confirmación de que Messi continuará en la selección argentina de fútbol lo podrá ver mañana en las páginas de Popular, diario que acompaña a Época de lunes a sábado. También en la edición de mañana de Época podrá contar con el suplemento agropecuario Ñan de Ñu y con la revista Rumbos. Como estamos en el mes del Día del Niño, Época realiza un concurso para todos los chicos menores de 13 años. Por ello, a quienes, los padres que quieran mandar las fotos de los chicos para ser publicado en las páginas sociales de Diario Época, participarán de un sorteo de una tablet. Quienes quieran mandar sus fotos pueden entrar a la Stidy Oyen 835 o pasarla a través del correo electrónico concursosepoca.gmail.com Desde la redacción de Diario Época para Canal E, Gustavo Gamboa.